¿Qué es lo que está ocurriendo en 1984? Te introducen algo gratuito Ese regalo se vuelve contra ti ¿Cuánto vale esa tecnología? ¿Por qué regalan esa tecnología? La mayor parte de los vlogs Son gratuitos Todo el mundo Estamos enganchados A una pantallita Vamos a tener un chip Quieren implantar un chip Ya no juegan en las plazas Hay una serie de compañías Que quieren introducirse en el mercado Que parece ser que ya están en Estados Unidos Que dan llamadas gratuitas Y datos gratuitos ¿Por qué no dan energía gratuito? ¿Por qué no llegan Alimentos en aquellos lugares Que realmente se requieren? ¿Por qué no llega esa tecnología A lugares que realmente les puede venir bien? ¿Puede venir bien? Nos están empezando a regalar Todo Todo Ninguna empresa Nada Por 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 Ninguna Por 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 Porque son empresas Es que están controlando Absolutamente Nuestros movimientos Nuestros movimientos Nuestros movimientos Nuestros movimientos ¿Por qué? Porque no lo sé No lo sé No lo sé Y aquí sucede algo Que nadie nos está cantando La policía del pensamiento Es repetirte una cosa 500 veces Y te lo dicen Por Por Los smartphone Gratuitos Ese control ¿Por qué? Ese exhaustivo control ¿Por qué? Darle dos vueltas a todo esto Porque 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 Esto es fácil de encontrar en la red Toda esta información que os he comentado Son todo en energía Pero todo Al igual que te puede llegar Lo puedes devolver Y si Nos dedicáramos más Al 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 Para descubrir Que el Que el insultado De nuestra querida Amada Madre Tierra Disfrutaríamos Y veamos Muchas más cosas Y no tendríamos que Depender tanto De este tipo De aparatitos